Yo quiero preguntarle que cuando su hijo sea grande, usted qué le va a contestar, ¿dónde está su mamá? ¿Cuál? Cuando su hijo sea grande. ¿Dónde está su mamá? Ajá. En Madrid lo ve casi todos los diez, ¿cuándo quiere? Pues sí, pero su hijo está solo. No, no, no. Está solo, pobrecito mío. No, no más, este, uno depende del padre. Está solo, tiene su mamá, tiene su papá, tiene su tía, tiene su primo, tiene su abuela, pobrecito mío, está solito. ¿Usted cree que si usted hubiera tenido nada más su mamá? Ay, en este mundo solo sin comer y ni Dios se hace cargo de ella. No, no, no. Perdóname que sí. Usted se hizo cargo de él a un año porque usted quiso. Perdóname, hice cargo de él desde el primer momento.